¡Hey! ¿Cómo están? Soy Manu Yokoyama desde el Star of Honolulu y esta es la cuarta y última parte. Si no han visto las anteriores, chequenlas para que se den una idea. Uno de los muchos curruseros que hay en Hawái, sobre todo en la isla de Wahoo. Hawái de hecho tiene un clima muy agradable, aunque eso sí, en este crucero sí está bastante fresco. Y bueno, una última toma hacia la isla de Wahoo, Hawái, el Diamond Head State Monument y la zona hotelera de Hawái. Y bueno, ya tenemos que regresar a la zona en donde nos tocó comer. La verdad me la pasé muy bien, se los recomiendo. Y bueno, sin más que decir, un saludo, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!